Buenas noches a todos, muchas gracias por venir y a nuestra Casa Radical, gracias a la prensa, a mi familia, a mis amigos, por estar acá y al público en general. Estoy, la verdad, muy emocionada y orgullosa de que me hayan convocado a participar en este espacio. Estamos trabajando mancomunadamente ambos partidos y, bueno, acá estoy, con el compromiso, con el esfuerzo diario para brindarles a ustedes. Muchas gracias. Buenas noches. Bueno, los agradecimientos ya los dio Jor. Pero no quiero dejar de agradecer porque, bueno, como dijo Estela, este es el equipo de Mario Eugenia Vidal, pero el equipo no somos solamente los 19 que estamos en la lista, sino, y principalmente, porque son los que también dejaron algunas de las ilusiones y están participando el día a día y trabajando a la par nuestra, todos los militantes que no participan en la lista. Así que también, obviamente, un agradecimiento para ellos y son parte de este equipo. Y, bueno, hoy comienza un recorrido que, a partir de ahora, vamos a hacer juntos en Salto, el Frente Cambiemos. También quiero agradecer, veo por ahí gente que se sumó al Frente Cambiemos hace poco, como Rodrigo, que lo veo ahí, que se ha sumado a participar y a ponerse a disposición de nosotros y, bueno, agradecer a todos. Y a partir de hoy comienza realmente a funcionar Cambiemos como espacio político en Salto y creemos que de la mano de Mario Eugenia Vidal vamos a estar en las circunstancias para enfrentar la campaña electoral que se viene. Muchas gracias.